El corrido que hoy les canto, se lo compuse a un amigo Era un hombre muy valiente y por todos muy querido Lo mataron a la mala, nadie sabe los motivos Su nombre como olvidarlo y sus pasos por la vida Mario Méndez se llamaba, gran corazón él tenía El catorce de noviembre, como olvidar ese día En su casa celebraban, con todita su familia El cumpleaños de sus hijos, que a él tanto querían Cuando terminó la fiesta, empezó aquella agonía A llevar una familia, Mario y Jorge se marcharon Cuando venían de regreso, fue cuando los balancearon Los cobardes asesinos, dicen que se equivocaron Mario no traía pistola, para defender su vida Los cobardes asesinos, le disparan enseguida Ya se encuentran tras las rejas, por el resto de sus vidas Ya suenan las campanadas, el cielo lo está esperando Y en Matamoros, Puebla, una madre está llorando Esperando su llegada, para ir a sepultarlo Descansa en paz Mario Méndez, te damos la despedida Tu familia te recuerda, también tu madre querida Tus hijos y tus hermanos, tus amigos no te olvidan